Pa' tus impuestos personales, o de corporación, hay una oficina cerca, y es en español, sin problemas lo arreglamos, servicio garantizado, y usted recibe sus chavos, y menos que canta un gallo. E-Tax, E-Tax, hay una oficina cerca de ti, E-Tax, E-Tax, creció lo tuyo con gusto y solo pagarás lo justo, E-Tax, E-Tax. La primera franquicia latina en preparación de impuestos en los Estados Unidos, E-Tax. Llama ahora al 1-866-WWW-E-Tax. Pero niño, dime ese número. No, mejor dímelo tú cantando, mi hijo. Ok. 1-866-999-28-29, E-Tax, 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 pone tus taxes al día. Muy buenos días, amigos. Yo soy Francis Méndez, les prometo un día muy especial. Si su único problema en este momento son los impuestos, este es su día de suerte. Porque yo tengo aquí en nuestros estudios a un grupo de profesionales que van a dar luz a final del camino. Tengo a Rafael Álvarez, presidente, CEO de E-Tax. Tengo a Raymond Schoenberg, abogado y CPA. Tengo en la línea directamente desde Pensilvania a Paula Paredes, la representante de la franquicia de E-Tax, allá en Alec Tomf, Pensilvania. Y tengo en la línea a una persona a la que yo estimo, admiro y quiero muchísimo, porque es un personaje que es historia aquí en la ciudad de Nueva York. Es el primer funcionario público electo aquí en la ciudad de Nueva York, electo por el pueblo. Es nuestro primer concejal, el señor Guillermo Linares, que está en la línea. Buenos días a todos. Buenos días, Rafael. Buenos días, Francis. Buenos días a todas las radio audiencias, de nuevo por acá en otro programa, Taxes al Día, el programa número uno, en todo lo que está relacionado al mundo maravilloso de los impuestos. Buenos días, Raymond. Buenos días. Buenos días, Paula Paredes. Buenos días, Paula. Buenos días, Rafael. Buenos días, Raymond. Buenos días a toda la gente que se está comunicando con la estación de... Mega 97.9. Exacto, en la ciudad de Nueva York y todo el mundo que está escuchando. Buenos días, señor Guillermo Linares. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en Taxes al Día. Buenos días, Francis. Es un placer y un honor para mí compartir de nuevo contigo en este programa y con todos los demás que nos acompañan. Especialmente a Rafael, que es un amigo de tantos años, y los demás que están en el programa. Y un saludo caluroso a todos los que nos escuchan, nuestra comunidad latina inmigrante en la zona metropolitana. Guillermo, queremos hacerte una pregunta entre todos acá, y es la siguiente. ¿Hay algún proyecto de ley que estén ustedes trabajando en la Asamblea, ya que tú estás ahora, eres nuestro asambleísta en Albany? ¿Están ustedes trabajando en algún proyecto referente a Taxes, a subir, a poner malodura en algún sector o algo de eso? Bueno, en este momento estamos en medio de una crisis económica que nos viene azotando, especialmente en los últimos tiempos. Y como sabrá, el año pasado tuvimos un déficit de 10.000 millones, el cual tuvimos que enfrentar. Y eso implica que en realidad los ingresos para pagar lo que necesita el Estado para cumplir con sus obligaciones se hacen más difícil. La buena noticia, podría decir, es que aún con esa deuda o ese déficit del año pasado, la decisión que nosotros hicimos en el Estado, conjuntamente con el gobernador y la legislatura, fue de no imponer impuestos a los niyokinos y buscar apretar la correa, reducir los servicios, reestructurar la burocracia para que los consumidores y los niyokinos no tuvieran aumento de impuestos, eso es buena noticia. Y ese es el plano en este año, según lo preparamos en este mes, para aprobar el presupuesto del próximo año, no subir los impuestos y obviamente ya para los consumidores cambia un poco la cosa, porque obviamente sube la gasolina y otros aspectos, pero en cuanto a los impuestos gubernamentales, estamos firmes en no aumentarse los niyokinos y eso es muy buena noticia, porque siempre se aumentan los impuestos cuando hay situaciones difíciles de déficit y hay que pagar lo que son los servicios que ofrece el Estado o cualquier municipio dentro de ello, incluyendo la Ciudad de Nueva York. Y esa es la situación que se da en los diferentes estados metropolitanos que están afectados por esta crisis a nivel nacional y mundial. Así es que yo diría que eso es muy buena noticia, porque creo que en tiempos difíciles es cuando más ligero busque el gobierno aumentar los impuestos y creo que es buena noticia para todos los niyokinos y todos los consumidores en la zona metropolitana. En Taxis al Día estamos conversando con Guillermo Linares, asambleísta del Estado de Nueva York. Bueno, señor asambleísta, realmente es un honor tenerle por acá en el programa y yo sé que Linares tiene una trayectoria de mucha lucha a beneficio de nuestra gente latina y para nosotros recibimos con beneplácito el hecho de que el Estado de Nueva York no quiera seguir aumentando los impuestos, pero también quiero recalcar que realmente con la crisis que ha tenido el Estado de Nueva York esa crisis se ha transferido directa o indirectamente a todos los contribuyentes, a todas las personas que llenan impuestos de una manera u otra y tradicionalmente reciben una pequeña devolución, un refund, como se llama en sus impuestos, porque muchos de ellos en los últimos dos o tres o cuatro años han tenido que aguantar y esperar hasta que el Estado de una manera u otra haya podido enviarle su devolución. Algunos han tenido que esperar a veces hasta seis meses. Y esto es bueno recalcar, es bueno realmente hacerlo saber porque hay muchas personas que creen que a lo mejor han hecho algo mal con los impuestos cuando el dinero o la devolución estaba supuesto haberle llegado en cierto tiempo y realmente no lo han recibido. Francia, hay gente que a veces ha tenido que esperar un año para recibir su devolución. Claro, en algunas ocasiones el Estado tiene razones obvias para poder retrasarlo porque a veces le piden pruebas, no depende de lo que sea, pero sí es bueno entender de que el Estado de Nueva York está en una crisis económica, hay un déficit por más de 10 billones de dólares como el asambleísta binaria acaba de informar y eso de una manera u otra tiene que ver con lo nuestro, que es todo lo que tiene que ver de impuestos. Y claro está, el asunto de los taxes, yo sé que el gobernador Cuomo está trabajando bien duro en tratar de balancear el presupuesto. ¿Y qué otras medidas, asambleísta Linares, está la gobernatura, la gobernación del Estado de Nueva York haciendo para poder balancear el presupuesto? Y también yo quiero que usted me hable de una iniciativa que usted tuvo, yo sé que también trabajó bien duro para aprobar una legislación que favorece una de las industrias más grandes acá en la Ciudad de Nueva York, que es la industria de los taxistas, ¿es Francisco? Sí, ya nos dio la cara a favor de los taxistas, Silvia Dayón, aquí en la Ciudad de Nueva York, cosa que yo sabía que iba a pasar porque Linares es una persona que siempre está de frente. Bueno, en primer lugar yo estoy muy consciente, Rafael, de lo que explica con retraso en devolver lo que le corresponde a los constituyentes que han pagado impuestos y el año pasado tuve que intervenir desde mi posición con la agencia pertinente a nivel del Estado para buscar que se corresponda para quien en realidad debe recibir lo que ya es dinero que le corresponde a ser devuelto. Yo soy miembro permanente del Comité de Impuestos, de Taxation, como se le dice en inglés, en la Asamblea Estatal. Y utilicé el papel que me toca jugar allí para buscar que se corresponda al constituyente con la devolución de dinero que ya ellos pagaron el año anterior. Guillermo, disculpa que te interrumpa, ¿podría explicar de qué se trata el Comité para que los que están escuchando entiendan? Yo sé que tú eres miembro del Comité a nivel estatal que tiene que ver con impuestos. O sea, es un comité de cuánta gente, cuántos miembros son y más o menos ahí es donde, como decimos nosotros, el cuela, el cobra. Ahí es donde se decide todas las decisiones que tienen que ver con leyes de impuestos ¿pasan por ese comité? Todas las leyes que tienen que ver con impuestos, toda excepción de impuestos para cualquier propiedad, cualquier municipalidad dentro del Estado de Nueva York que necesite modificar una aprobación para aumentar impuestos, para modificarlo, para hacer una excepción con impuestos. No importa qué tipo de impuestos sean, tiene que pasar por el comité del cual yo soy miembro, el cual está compuesto de unos 15 asambleístas. Y debo decir que es en la Cámara Baja donde yo estoy, en la Asamblea. Hay un comité similar en el Senado que es la Cámara Alta. Y obviamente hay un proceso donde tiene que pasar por el comité de Ways and Means, que es el comité de árbitro, o sea, el arbitraje o el comité por donde se decide todas las decisiones financieras en el Estado que tienen que pasar por ese comité, después se pasan por el comité de impuestos, que yo soy parte de ello. Y debo decir que por ahí es importante entender que vemos varios latinos, está Noemí Rivera, que es asambleísta del Bronx, y el nuevo asambleísta dominicano de Brooklyn, Rafael Espinal. Integra este comité y hay también representantes republicanos dentro de este comité, como lo hay en todos los otros comités. ¿A qué otro comité tú perteneces, Leonardo? Me imagino que a la educación también. Sí, sí, soy miembro del comité de educación universitaria superior, también soy miembro del comité de bancos, el comité de seguros, el comité de energía, de manera que estoy en cinco comités, el comité también de turismo, parques y deportes. Deportes y recreación. Debo decir que el año pasado, siendo mi primer año como asambleísta, me di la tarea de hacer énfasis en promover una ley que por fin pudiese localizar, o sea, legalizar a la industria de taxi sin medallón, en la ciudad de Nueva York, de la cual yo fui parte cuando estudié en la universidad en los años 70. Y esa industria viene trabajando en las sombras por más de 40 años, sirviéndole a 7 millones de neoyorquinos en la ciudad de Nueva York. Sí, señor. O sea, más de 80% de los neoyorquinos, donde no van los amarillos, esta industria es que le da servicio a nuestras comunidades, al norte de la 96 en Manhattan y los otros condados. Y seguridad. Y seguridad. Y esta industria, mi legislación que yo promoví con el apoyo de mis colegas en la asamblea y el liderazgo de la industria, logró pasar la asamblea, el senado, y con mucha lucha logrando que el gobernador firmara esta legislación, por fin legalizando y permitiendo que lo que hacen las personas al sur de la 96, recoger un taxi en la calle cuando lo necesitan para que lo lleven a un destino, esta industria ahora pueda dar ese servicio legalmente. Y eso ha sido una victoria histórica, porque estamos hablando de 38.000 choferes detrás del volante, 450 bases, que son pequeños negocios nuestros, y el servicio a la mayoría de los neoyorquinos, por fin, que no solamente pueden llamar a esta industria para que lo vengan a recoger a su casa, sino que pueden ahora legalmente recoger pasajeros y tener el doble servicio, que por fin aquello que se han sacrificado a través de los años, se reconoce del trabajo y la labor y el servicio que vienen a estar dando. Y esa fue la ley que yo promoví con mucho trabajo, pero se hizo ya realidad en la ciudad de Nueva York. Y este año la ley que estoy promoviendo es el New York Dream Act, que es el acta del sueño, que permite que los jóvenes nuestros inmigrantes, especialmente los latinos que llegan a graduarse de la escuela secundaria, puedan entrar a la universidad y recibir asistencia financiera para terminar sus estudios universitarios, que es algo que no se pudo pasar a nivel federal, y yo estoy promoviéndolo a nivel del Estado de Nueva York. Es un sueño eso, pero magnífico. Nada, todo eso es importante, Guillermo, y queremos felicitarles por todas las iniciativas y las legislaciones que están introduciendo, especialmente la que ha ayudado muchísimo los taxistas, los hermanos taxistas, porque ellos, produciendo ellos más ingresos van a poder pagar más impuestos, y todo eso beneficia a toda la comunidad en general. La primera franquicia latina en preparación de impuestos en los Estados Unidos, ATAX. Llama ahora al 1-866-WWW-ATAX. Pero niño, dime su número. No, mejor dímelo tú cantando, muñeco. Ok. 1-866-999-28-29. Si hay problemas, lo arreglamos, servicio garantizado, y usted recibe su chavo, se menos que canta un gallo. ATAX, 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 ATAX. ATAX, pone tus taxes al día. Al día. ¡Hawaya! Taxes al día presenta NotiTax, con las más importantes noticias ocurridas esta semana en el mundo de los impuestos. El IRS rescata 1.6 millones de dólares de contribuyentes que reclamaron el crédito de manera errónea por comprar casas por primera vez. Rafael Álvarez, con los detalles. El Intela Revenue Service acaba de concluir más de medio millón de auditorías a personas que aplicaron para el crédito por comprar propiedades por primera vez en los años 2008, 2009 y 2010. De los cuales se encontró que gran número de ellos habían solicitado el crédito de manera errónea. El gobierno federal aprobó y dio más de 30.4 billones de dólares en créditos a personas que calificaban para este crédito. De los cuales pudieron recatar aproximadamente 1.6 billones de dólares de crédito que fueron dados erróneamente. Esta parece una noticia loca, pero es real. Un preparador de impuestos fue sentenciado por no haber llenado su propia planilla de impuestos. Si hablamos de sentencia, hablamos de ley. Si hablamos de leyes, tenemos nuestro abogado, Reagan Schwabberg. El público tiene que entender todo lo que es la tarifa de impuestos. Primero, si eres un perpetrador o lo cometas, tienes que saber dónde vas con eso. El público tiene que darse cuenta realmente de cuáles son las leyes. Y si realmente tú estás haciendo algo que es incorrecto, tienes que estar claro de que tienes que hacer lo correcto. No estamos hablando de un error, no estamos hablando de un error, ni estamos hablando de no haber llenado tus impuestos por un año o dos. Eso puede ser corregido por un preparador de impuestos como Atax. Por un preparador de impuestos como son los de Atax. Pero si tú no has llenado varios años, tú no solamente necesitas un preparador de impuestos, también necesitas un abogado. Y el gobierno está aplicando y está dando sentencia, está dando cárcel a aquellas personas que realmente están violando la ley y no están llenando sus impuestos. Y la Corte Federal, que realmente está abogando esto, es la Corte Distrital. Así es que si usted no ha llenado sus impuestos, a pesar de usted ser un preparador de impuestos, usted va también a caer preso. El IRS advierte a los contribuyentes de nuevos fraudes en perjuicio de envejecientes, miembros de iglesias y familias trabajadoras llenándole planillas de impuestos falsas. Rafael Álvarez, ¿qué está pasando ahí? Bueno, el Internal Revenue Service acaba de identificar una serie de nuevos fraudes que realmente están afectando específicamente a los envejecientes, los famosos senior citizens, algunos miembros de iglesias, igualmente a familia trabajadora, que muchas veces no han tenido ningún ingreso, han tenido poco ingreso. Y hay personas o preparadores inescrupulosos que han estado llenándole los taxes, reclamando ingresos que realmente son falso o aplicándole para crédito que realmente ellos no se merecen. Y realmente el comisionado de la Interna Revenue Service está aplicando mano dura y está investigando para tratar de proteger a todas las personas que han sido afectadas. Bueno, entonces vamos adelante con Naughty Tax y Taxes al Línea. La primera franquicia latina en preparación de impuestos en los Estados Unidos. Llama ahora al 1-866-WWW-A-Tax. Dime su número. No, mejor dímelo tú cantando, muñeco. Ok. 1-866-999-28-29. Bueno, seguimos en Taxes al Línea. Estamos en progreso. Tenemos en la línea a Guillermo Linares, asambleísta de Nueva York. Y tenemos en línea también a nuestra queridísima Paula Paredes, que tiene un programa similar a este en Arlington, Persimania, en la estación Hola. Paula, ¿qué tienes en el programa, Paula, mañana? Sí, mañana estará con nosotros en Taxes al Línea un programa similar al de ustedes, pero nosotros en Pensilvania. Sí, mañana estará con nosotros un representante de la IRS. Sí, claro. ¿A quién tienes? A Joe Muñoz. Él está ubicado en Chicago. Bueno, Joe Muñoz, si no lo conoces, Francis, ¿te recuerdas los clips que tenemos que pasamos de los mensajes de la IRS? Sí. Él es una de las voces que tú escuchas. Él es una de las personas que está a cargo de lo que es media, o sea, lo que es la parte de promocional de la Interna Regional Service Latino a nivel nacional desde Chicago. Y él va a estar participando. De hecho, él también quiere y va a venir al programa nuestro acá. Pero primeramente, Paula, como siempre, una dama... Se va a la... Ya, se lo llevó y se va a llevar todo el crédito de tener a Joe Muñoz con ella. So, Paula, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está la temporada? Sé que ha roto todos los esquemas, los numeritos tuyos por allá, lo que es en Allentown, Pensilvania, está encendido. ¿Cómo está eso por allá, Paula? Para que lo sepa, así mismo, como dices tú, encendido. Esto ha sido extraordinariamente grande lo que ha pasado aquí en Allentown, Pensilvania. Los clientes se me han derivado desde Philadelphia, Easton, todas estas comunidades aledañas a Allentown. Se han venido para acá los clientes porque la estación de radio llega hasta muy lejos. Y todo el que ha escuchado este programa de esta cesalía ha comprendido que nosotros somos una persona profesional en la materia y que somos confiables para que la gente ponga sus tases en manos de nosotros. Esto ha ayudado mucho. Y como me dice Joel Muñoz, desde que lo conocí por teléfono, este conocele una vez inmediatamente desde que le dije la franquicia de EGCAT, donde mencionó a Rafael Álvarez como presidente, que ya tenía compromiso con él también. Y mañana estarás hablando de todas las leyes nuevas que están ocurriendo en el IRS, los cambios, el nuevo programa, lo que ha causado atraso por el reembolso, que es que el IRS está trabajando minuciosamente al dar los reembolsos este año para evitar los fraudes. Está tratando de evitar los fraudes, de dar cheques a base de fraudes. Es que es el principal motivo por lo que ha acusado, ha tenido este atraso este año, para que la gente entienda, dime Francia. Yo quiero hacerte una pregunta. En un más o menos estimado, con referencia al año pasado, ¿en cuánto ha subido tu clientela este año, a diferencia del pasado? Lo he duplicado, Francia. ¿En más de un ciento por ciento? Lo he duplicado, correcto. Pero, Francia, llegó un punto que la oficina de ella iba casi menta a la par mía en los primeros meses, semanas del mes de enero. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando por allá? No, sinceramente, yo creo que, mira, lo que está dando aquí es un fenómeno. El fenómeno se llama ATAX. Cuando tú estableces un programa como este, cuando la gente se da cuenta que es un equipo completamente profesional, que detrás de Paula Paredes allá en Pensilvania, detrás de Rafael Álvarez acá en Nueva York y todo lo demás, hay un equipo de contadores públicos autorizados, hay un equipo de abogados, hay un equipo de profesionales que realmente tienen todo lo necesario, tienen la materia. De hecho, tenemos el apoyo de la Interna Revenue Service del Estado constantemente. Ellos han pasado toda la semana llamándonos. Recuérdate a la chica Brenda Luke, que estuvo por el teléfono con nosotros. Sí. Ella va a venir personal, va a traer a otra persona que es el coordinador nacional de los Community Liaisons del IRS, porque vienen con un programa que va a ayudar a los pequeños comerciantes y muchísimas cosas. O sea, yo creo que es cuestión de hacer lo correcto y cuando tú haces las cosas de manera correcta, la gente reconoce eso y se da cuenta y siempre te va a apoyar. La oficina nuestra también en la 225 y Brode ahí, al cruzar el puente en el Bronx, eso ha estado súper repleto. Mucha gente se ha acercado, mucha gente ha reconocido de que estamos mandando un mensaje positivo a nuestra gente latina y estamos educando a nuestra gente y enseñándoles a hacer lo correcto, que es lo más importante. Bueno, dime Paula. Te quiero decir, ahora mismo tú sabes cómo está el robo de identidad y la persona lo que busca es una gente confiable, que le tenga confianza, que sepa que está haciendo la cosa correcta y que no lo vas a meter en problemas. Eso es lo más importante de la franquicia de ETA, que ellos están reconociendo que nosotros sí sabemos de la materia y que no lo vamos a meter en problemas. Gracias por mencionar eso, Paula. Y atención, 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 por favor, a todas las personas que nos están escuchando. Y yo sé que estamos en el mundo, la era digital, y todo ahora es a través de e-mail, de texting y de todo eso, pero así como la tecnología nos trae muchas comodidades, muchos beneficios, también nos traen trayendo muchos olores de cabeza. En las últimas dos o tres semanas ha habido una invasión de correo electrónico, que realmente son virus. Atención a la gente que reciba un correo electrónico que diga que viene de la interna Revenue Service. Dice al final IRS.com, ojo, que eso y correo electrónico son falsos, son virus que se le van a instalar en su computadora y le van a robar su identidad, todos los datos que tenga en la computadora y le van a destruir su disco duro. Todo correo electrónico que viene directamente del IRS es completamente ilegal, es completamente indebido. So, the e-mails, people, I mean, I don't know what's going on. Everybody's sending, the hackers are sending e-mails with .com, IRS.com. Let me tell you something. This statistic was just published last week. Déjame decirte algo, esta estadística fue publicada recientemente. Nueva York es sexto, quinto o sexto en robo de identidad a nivel de la nación. Entiendan realmente la gravedad del asunto. Citamos un grupo como de mil personas en un auditorio. Uno de cada mil se le ha robado la identidad. Así que si usted tiene ideas, sentido, cree que le han robado la identidad, lo importante que tiene que hacer y lo primero que tiene que hacer es comunicarse a la IRS para que le asignen un código de seis números para cuando te lleguen sus taxes, ellos lo puedan identificar. Y la gravedad es con los asuntos de los impuestos. Guillermo, nosotros queremos preguntarte algo. ¿Ustedes no han pensado en trabajar a nivel estatal un proyecto para evitar esos robos de identidad que se están dando tan frecuentemente aquí en el estado de Nueva York? Hay varios proyectos, entre los cuales ya yo soy uno de los que oficia, que está mirando la diferente manera de evitar el fraude y el robo de identidad. Hay múltiples proyectos que están bajo consideración en este momento y obviamente tenemos que hacerlo en concierto con las leyes federales, pero al mismo tiempo muchos de los que buscan robar la identidad y lo que hacen fraude lo hacen utilizando las nuevas innovaciones tecnológicas. Estamos tratando de ver cómo aumentamos la penalidad y también se mejora la colaboración o más bien la cooperación entre diferentes agencias. La fiscalía del estado de Nueva York, esa oficina con las fiscalías locales y también los esfuerzos administrativos de las agencias, en este caso el IRS a nivel federal, pero también las agencias estatales, para que con esa colaboración podamos dar con aquellos que buscan robar la identidad obviamente a los neoyorquinos e incrementar las penalidades, ya sea cárcel o aumentando las multas, aquellos que en realidad cometen fraude, especialmente con los impuestos y con las personas inmigrantes y las personas más vulnerables, que son las personas mayores de edad. Paula Paredes, muchas gracias. Tú siempre la ponías en China. Pusiste a la asambleísta de Nueva York a hablar sobre lo que está pasando ahora mismo y de lo que todo el mundo está preocupado, el robo de la identidad. Gracias, Paula. Es lo que está afectando a la comunidad francia ahora mismo. Sí. Gracias, Paula Paredes, por tu participación en Dacia San Díaz. Gracias a la asambleísta de Nueva York, el señor Guillermo Linares. Gracias a Raymond Schottberg, nuestro abogado y CPA de TAX. Y Rafael, gracias, porque hicimos un programa maravilloso. Claro que sí. Y lamentablemente tengo el teléfono lleno de llamadas telefónicas que no pudimos sacar del aire, porque esta gente estaba hablando cosas tan importantes que no nos atrevimos a cortarlo en ningún momento. Definitivamente que sí, de eso se trata, realmente un programa muy bueno, lleno de mucha información. Vamos a estar por acá el próximo sábado, nada más, en TAXIS AL DÍA. Sí, Dios lo promete. Yo voy a participar en, mira, he sido invitado especial de nuestro amigo Chris Cabanilla, de Cabanilla Asociado, y voy a estar en varios de los programas de ellos, hablando sobre impuestos. Toda la gente que están perdiendo las propiedades, que están siendo afectadas y están recibiendo la forma 1099C, se voy a estar hablando en varios de los programas, tanto en la emisora acá en La Mega y en Amor. Así que los que quieran seguir escuchándonos, sintonícenos por ahí en la próxima media hora o hora y media después de este programa. Muchísimas gracias por su participación en el día de hoy, a Paula, a Guillermo, a Raymond y a Rafael, y si Dios lo permite, el sábado a las 7 en punto estaremos de nuevo con más luz al final del túnel en TAXIS AL DÍA.